Buenas tardes, queríamos invitar a la comunidad general a nuestro próximo taller que va a ser este sábado 15 a las 10 de la mañana en Joaquín B. González 847, se pueden inscribir al teléfono 2317 1544 6205 El taller se llama Si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Bueno, todos saben que esta institución apunta a ayudar a la gente para que pueda tener una vida más saludable y todos estos talleres les van a brindar muchísima información, se van a llevar varias herramientas que para nosotros esto es lo importante Este taller va a estar a cargo de la profesora de Educación Física Carolina Ruiz la nutricionista Florencia de Paoli y la pediatra Liliana Secreto y el resto del equipo siempre estamos con nuestros aportes Va a tener alguna actividad, que esto ya lo hemos hecho con la gente y gustó mucho y fue muy enriquecedor, tanto para la gente que viene como para el equipo Así que bueno, nos esperamos Es gratuito y lo que pedimos es un alimento no perecedero que eso lo donamos a comedores Gracias por ver el video